Que siempre te sientas orgulloso de mí. Te amo, tu mamá. Nos cautivaron desde pequeños y ahora nos sorprenden con su crecimiento. Estos son los siete hijos de famosos que conocimos en pañales y ahora son irreconocibles. Lucero y Mijares procrearon dos hijos durante su matrimonio, José Manuel y Lucerito. El primogénito de los artistas tiene 22 años y se maneja con bajo perfil, mientras que su hermana cumplió 18 el 2 de febrero y ya comenzó a forjar su carrera de actriz en el teatro musical con su protagónico en la obra El Mago y definitivamente heredó el talento de sus padres. Los gemelos de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina. El nacimiento de Roberto y Eduardo causó gran revuelo entre los seguidores de las telenovelas, pues sus padres eran las estrellas del momento. Ahora los jovencitos tienen 23 años y cada uno ha forjado caminos completamente diferentes. Roberto es futbolista y Eduardo es actor. Luciano y Carlo Collado. Leti Calderón utiliza sus redes sociales para mostrar la educación que les da a sus hijos, pues los enseña a ser independientes. Luciano tiene 20 años, mientras que su hermano tiene 19. Coméntame desde qué país nos estás viendo y te envío un saludo especial en mi próximo video. Ana Bárbara y sus tres hijos. La reina agrupera es madre de tres varones, que ya son unos jovencitos. Emiliano es fruto del amor que sostuvo con el empresario Edgar Gallardo y tiene 23 años. José María, a quien tuvo con el Pirru, ya tiene 17. Mientras que el menor de sus retoños es Jerónimo de 12 años y su padre es el cantante Rayleigh Barba. Nicolás Buenfil. El único hijo de Erika Buenfil cumplió 20 años el pasado 2 de febrero, con el auge de las redes sociales y conforme se convirtió en un adolescente, publicó videos y fotografías. Ahora Nicolás es TikToker y tiene en su perfil más de 1.6 millones de seguidores. Sabrina Sakae, la cantante mexicana Thalía y el magnate del mundo musical Tommy Motola, tienen 23 años de casados y tienen dos hijos, Sabrina Sakae y Matthew Alejandro, de 16 y de 12 años respectivamente. E indudablemente la hija de Thalía es idéntica a ella, María Paula y José Emilio Levy. Los tres hijos de la recordada Mariana Levy ya son adultos. María, quien fue procreada durante el matrimonio con Ariel López Padilla, tiene 27 años y es fotógrafa. Paula, de 21 y Emilio, de 19, son hijos de José María Fernández Pirru. Y en enero, el más jovencito de la familia inició sus clases de actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa. Coméntame cuál de estos hijos de famosos te ha sorprendido más. Y no olvides suscribirte a este canal para no perderte ni un segundo de estos famosos virales.